Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hoy les traigo un proyecto hermoso y súper fácil para que prueben, para que experimenten, para que usen materiales no convencionales y hagan este perchero hermoso que creo les va a encantar. Sigan viendo el video que tengo unos tips buenísimos, estoy segura les van a ser súper útiles. Y ahora sí, vamos con el paso a paso. Bueno, yo usé un marco con relieve porque lo tenía y lo quería aprovechar, pero pueden usar una madera común, lisa, de cualquier medida, porque esto es adaptable a cualquier medida. Van a ver que es muy sencillo y queda muy bien. Encinté los bordes porque no quiero que se me manche con la pintura de base y me van a preguntar por qué pinto ahora, porque bueno, este proyecto va sin pastina. Solamente en el caso de que vaya sin pastina pintamos antes la madera o la base, ¿sí? Si no, siempre la pintamos después porque justamente vamos a tapar cualquier imperfección que nos haya quedado. Bueno, yo usé un color pastel bien clarito de base, le di dos manos porque usé base acrílica, pero si usás, por ejemplo, pintura latiza, podés darle solamente una mano. Estos colores, por supuesto, son los que yo elegí, podés cambiarlos, podés jugar, podés hacer varios colores de fondo, eso los dejo a la creatividad de ustedes. Una vez que secó la segunda mano, vamos a dibujar con un lápiz a mano y a ojito un arcoiris. La idea es hacer unas líneas de referencia porque después lo vamos a hacer en venecitas, entonces no es tan necesario que sea perfecto, como digo siempre, no existe la perfección, hagamos a ojo, confiemos en lo que hacemos, puede quedar un poquito torcido y va a quedar bien igual, confíen en lo que les digo. Lo mismo para los colores que elegí del arcoiris, pueden cambiarlos, por supuesto. Yo usé venecitas enteras porque el tamaño de mi cuadro me permite que me quede una línea bien linda, bien gruesita. Si lo van a hacer mucho más grande, por ahí pueden usar dos líneas de venecitas y si lo van a hacer mucho más chico, pueden usar la venecita cortada del medio. Bueno, fundamental saber trabajar los trapecios porque acá vamos a necesitar todo el tiempo usar trapecios porque cuando hacemos una curva, la venecita no puede ir entera porque queda muy separada de la venecita que tiene al lado. Entonces les voy a dejar acá el enlace al video de trapecios donde les enseño con detalle cómo hacerlos. Pero en realidad es muy sencillo lo que están viendo en el video. Le vamos a cortar toda una diagonal, para achicar un poco la venecita. Fíjense que la medida que yo tomo es superponiéndola con la venecita anterior para ver, digamos, qué cantidad tengo que sacarle. Si les queda más cómodo, como hice recién, pueden marcarlo con una fibra, no hay ningún problema. A mí me gusta trabajar a ojo, ya saben, e ir viendo, ir probando e ir ajustando las piezas. Pero, en resumen, vamos a trabajar todo el tiempo trapecios en este arco iris porque todo el tiempo vamos a estar haciendo curva. Y como no voy a usar pastina, necesito que las piezas me queden bien, bien, bien juntitas. Entonces, fíjense que yo voy trabajando las piezas y las voy presentando. Hasta ahora no pegue nada porque a mí me gusta cuando es algo así que quiero que me quede muy, muy perfecto. Me gusta ir presentando y después lo pego cuando ya lo veo que me gusta, que me convence. Entonces, fíjense eso, que pueden hacer esto que estoy haciendo yo, ¿no? Ir probando y, sin apuro, terminar toda la línea y después la pegan. No hay ningún problema. Lo importante acá es que no quede mucho espacio entre venecita y venecita porque, como les decía, no vamos a usar pastina. Entonces, cuanto más cerquita queden, más prolijo después va a quedar a la vista. Bueno, fíjense que ahí no me coincide el final del arco iris, entonces le voy a agregar una tirita. Obviamente, intenten que medianamente coincidan las bases para que quede como más equilibrado. Bueno, como les decía recién, una vez que me gustó y que me convence, recién ahí voy a empezar a pegar las piezas. Recuerden ser prolijos y prolijas porque en este caso no vamos a usar pastina, entonces no va a tapar la cola que nos quede por afuera de las líneas. Entonces, traten de ser prolijas. Fíjense que es importante con la venecita usar bastante cantidad de adhesivo, ¿sí? Como les estoy mostrando ahí, a mí me gusta para estas cosas usar un pincel porque me parece que es más prolijo y me impide que me pase mucho de los bordes. Así que vamos a ir pegando todas las piezas y la siguiente vuelta vamos a repetir la misma técnica, ¿sí? Nos va a costar un poco menos porque la curva va a ser menos pronunciada. Ya van a ver. Bueno, como les decía, yo para la segunda vuelta elegí naranja. Pueden elegir el color que quieran. Traten de que no suceda esto, de que no coincidan las líneas porque si no quedan como muy soldaditos todos así, muy parejos. Y eso a la vista no es tan agradable. Así que traten de, por ejemplo, como hice yo, empezar con media venecita si antes empezaron con una entera para que no queden parejas las líneas. Bueno, y así como les contaba antes, vamos a ir trabajando pieza por pieza. Algunas las vamos a moldear, algunas no. Y recuerden siempre utilizar los trapecios que son fundamentales para este tipo de trabajos. Vamos a completar así, de esta misma manera, la segunda y la tercera vuelta del arco iris. Como les decía, pueden usar los colores que ustedes quieran. Y vamos con la terminación que tengo unos tips súper lindos. ¡Gracias! 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 Bueno, le vamos a empezar a agregar los detalles de la terminación. Les cuento que estos stickers, estos brillitos los consiguen en los bazares chinos en los negocios de insumos para uñas se usan mucho para ese tipo de cosas en este caso yo elegí estos blanquitos como les digo siempre, vayan probando lo que a ustedes les guste los colores que les guste estos adhesivos ya traen el pegamento estos puntitos, así que yo en este caso usé el adhesivo que trae ¿por qué? porque me resultó mucho más fácil y es algo que no va a estar en contacto con nada, digamos no va a tener movimiento, entonces no creo que se me despegue, si se me llegara a despegar lo voy a volver a pegar con silicona simplemente bueno para el marco voy a usar otro color porque justamente quería generar un contraste yo uso este rosa pastel, usen el color que quieran, le vamos a dar dos manos de pintura porque es base acrílica y tiene que quedar bien bien lindo el color recuerden dejar secar bien la pintura entre mano y mano y al final la segunda mano para poder aplicar la terminación que ahora les voy a mostrar pinten atrás por favor atrás y los bordes de los trabajos porque la terminación final de cualquier proyecto, aunque sea para ustedes para su casa, es súper importante y le da otro otra visual al trabajo así que tómense ese ratito son dos minutos más que les lleva y les va a quedar mucho mejor bueno y ahora sí vamos a ir con la terminación yo usé cera común y corriente y betún de judea que lo consiguen en las librerías en las artísticas esto lo que hace es tonalizar un poco la cera y darle como un tono medio avejentado que es muy lindo me encanta como queda como para también contrastar un poco con el celeste pastel que usé de fondo van a ir mezclando se puede mezclar el betún con la cera directamente en un tarrito ir aplicando o se puede hacer como hice yo que le voy poniendo cera y le voy agregando un poco de betún lo que tiene de bueno es que a medida que yo voy agregando cera con el trapito puedo ir borrando si me excedí de color ahí yo lo voy a agregar más porque quiero que me quede bastante oscurito y una vez que me decido que me gusta como queda lo dejamos también secar muy bien para el detalle final de las nubecitas yo usé estos pompones que los compré en la mercería pueden ponerle botones pueden ponerle gemas pueden ponerle otra cosa pero bueno la idea era hacer algo medio en 3D con elementos no convencionales para salir un poco siempre del mismo de la misma técnica del mosaico convencional por eso también les propongo esta idea sin usar pastina que queda súper linda fíjense que que se ve la división de las teselas pero no queda grotesco digamos queda bien así que pegué los pompones los distribuí como a mí me pareció como a mí me gustaban y los pegué con la silicona fría que pega todo que está buenísima y cuando se seca no se despegan más y por último le agregué estos ganchitos para usarlo de perchero en realidad podrían dejarlo como un cuadro o podrían ponerle los ganchitos más pequeñitos que son para las llaves yo usé estos porque lo voy a usar seguramente se lo va a apropiar mi hija que le encantan los arcoiris así que yo usé estos ganchos que me parecen súper útiles simplemente los marcan acuérdense siempre de centrar las piezas donde las van a poner marcarlo bien para que no quede torcido para que no quede desprolijo y simplemente las atornillé con unos tornillitos para madera y lo último que les voy a agregar chicas y esto me encanta como quedó son estas estrellitas que también son del bazar chino de estos negocios que les digo para manicuría vienen con el mismo adhesivo que les contaba antes que yo usé el mismo adhesivo si no vienen con adhesivo o se les despega pueden usar silicona caliente o silicona fría esto es simplemente un detalle que le damos al final y me parece que quedó súper lindo espero que lo prueben que les haya gustado no te olvides de suscribirte a mi canal para ver más tutoriales como este